continuamos amigos suscriptores pues ya estuvo la mora ya estuvo el sopon de mora sopon seguimos con el sopon son sudadas ahorita le vamos a lavar las manos a la genesis para que coma como en unos videos anteriores ustedes oyeron ahí cuando ella dijo que la mora no le gusta y a la mora así sudadita pues se le puede batir un huevo y echárselo pero como la niña no le gusta la mora el huevo nada más se lo hice así este con en la sopita lo puse que se cociera como quedó como es como como que le llaman cocido no sé pero en este como que le gusta el huevito que le gusta vale siéntese mamá uy lo va a botar estrellado no mariana no lo voy a pagar porque para que no lo estén molestando los zancudos entonces para que la niña no se quedara sin comer no no les enseña y como para cómo se hace también o sea se les echa un huevo que le bate y se le echa así a la mora entonces ya no lo hice así para por hacérselo así a la niña para que comiera para que comiera sí porque la mora no iba a comer con mora no me encanta comer así un huevito está rico ahí está el puloncito ahí está el puloncito marie así es como le así es como ella le dice que le gusta el huevo no mi amor dele pullarlo pulladito le gusta pulladito entonces así se ve como lo pulla así le llama ella cuando se queda ahí con mi mamá un huevo pulladito que le haga un huevo pulladito ya mi mami ya le entiende y cuando quiere un huevo este una torta de huevo le dice hágame una torta mami y cuando lo quiere así le dice que se lo haga pulladito bueno un provecho ahí quiere salita un poquito de sal ya le eché sal mami pruebe la torta mami está muy dura muy dura pero así le pulla bien eh ahí ustedes estamos comiéndolos las moras las moras estamos comiéndolos las moras y a la vez rodeados de tanta naturaleza hermosa está comiendo huevo y a la vez hay un poquito de mora ahí los amiguitos sectores exactamente ahí está ahí está la sustancia que usted decía pues no es sopa sopa sino que no es sopa sino que solo es sudada sudada y adiós de una gran vitamina si porque hay tiene que que este cuando las hacen así les echan un poquito de aceite pero así no es a lo natural si en esta ocasión en esta ocasión si pueden ver la sustancia no se le ve el rastro de aceite ajá es la muy sustancia la sopa ajá y los doctores así la recomiendan si así porque no tiene grasa no tiene aceite solo nada más un poquito de agua un poquito de y de consomé y un poquito de sal y ya estuvo la genesis está entretenida ahí desayunando genesis pullando el huevo pulladito le gusta así es que para nosotros amigos suscriptores es un orgullo un placer mostrarles este bonito momento que hemos venido a pasar acá en familia gracias a ustedes por apoyarnos gracias a a ustedes ahí por ver nuestros bonitos videos estamos muy contentos de mostrarles tanta naturaleza que nos rodea acá donde nosotros vivimos y para nosotros es un orgullo un placer y están totalmente invitados este lugar como pueden ver y ahora ya ha sido frecuentado por el Salvador Go este lugar aquí hemos estado muchas veces compartiendo con los chicos ahí es donde se cocina nos sentamos todo acá todo acá todo acá aquí es donde hemos hemos venido en varias ocasiones así es hemos venido en varias ocasiones como dice Mariela para celebrar el cumpleaños para celebrar el cumpleaños a Elías a Elías a Elías el cumpleaños a Elías el árbol que contemplamos acá es un árbol de almendro macho bastante bonito bastante bonito bastante una sombra tan hermosa que da una frescura porque la hoja es bien la hoja es doble es doble y y por eso es que transmite una frescura bastante 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 agradable pero como pueden ver también está está lacrado está lacrado aquí hola mi amor qué pasó mi amor ya comió ya comió pa sí 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 vale mi amor buen provecho como dice usted ese padre como dice como dice diga que es el padre un padre mam y dos pedidos y dos pedidos van a ir por acá ¿sabes? ¿sabes? ahora lavar las manos de ellos con cuidado Mariano papá despacio qué pasó qué pasó ya se le ponemos el teléfono la estamos grabando ahorita en cámara escondida ahorita la estamos grabando en cámara escondida así de que Mariela que ya desayunó también ya desayuné y pues mandarle un saludito a todos los amigos que nos acompañaron en estos videos pues decirles que muchísimas gracias y que lo sigan haciendo y agradecerles ahí también por todos los comentarios yo estuve viendo los comentarios de la serie pasada que estuve con la Marianita agradecerle ahí a todas esas personas que le tienen aprecio a la niña que siempre dejan sus comentarios hacia ella muchísimas gracias y decirle pues que sigan pendiente pues nosotros seguimos aquí gracias a Dios pues ya desayunamos le damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de un día más de vida tanto así como a nosotros y a ustedes ahí que nos están viendo pues agradecerle mucho y siempre recuerden agradecerle a Dios cada vez que nos regala un día más de vida muchísimas gracias a todos por apoyarnos nosotros les agradecemos de todo corazón tanto como nos apoyan a nosotros allá los demás muchachos también que cuando les tocan grabar pues ahí se ponen las pilas para poder hacerlo para poder llevarles alegría poder mostrarles lugares nuevos que no han visto pues ahí nos proponemos nosotros siempre que grabamos pues enseñarles ahí algo nuevo algo positivo para todos ustedes y un saludito muy especial también para esos niños lindos que nos miran que nos apoyan ahí viéndonos también venga mi amor la genesis sigue lavándose agradecerle todo lo que hacen por nosotros ya estuvo la mora ya comimos gracias a Dios no le falta rene pero ya va a comer ya voy a probar ahí las ricas moras ayer la genesis pues le hicimos un huevito para que pudiera comer porque a ella no le gustan las moras porque son un poquito amargas entonces por eso no le gustan pero ya se fue a lavar otra vuelta ya se fue a lavar otra vuelta estaba rica la comida hasta calor le dio si estaba rica y un saludito ahí para el gatito de California saludos especiales ahí para el gato de California a Alfredo a mi amigo Víctor saludos a Víctor a mi amiga Marta Ibarra también a Marta saluditos y al ángel también saluditos también para el ángel de la guarda saluditos muy especiales muchísimas bendiciones para todos ellos y para los que me escriben pues agradecerles también así es agradecimientos especiales ahí a todos a todos los amigos suscriptores que se ponen las pilas ahí con nosotros a mensajearnos a preguntarnos cómo están cómo amanecieron todos los que están pendientes y disculpas ahí por a veces no responderles luego pero es por siempre pues a veces no queda mucho tiempo a veces también lugares donde no hay señal así todo eso que es lo más lo que más padecemos nosotros acá de falta de señal y también un saludito para José Robles espero que mire ahí el video y decirle que muchas gracias por el apoyo que nos brinda así es saluditos muy especiales ahí a José Robles y la Genesis anda cansada ya se sentó en la en la en la manta que trajimos ahí para para el día de campo ahí está descansando para hacer un día de campo así exactamente como con todas las que amerita nos falta falta bastante porque allí llevan una canasta llevan unos termos unos vasos una manta o toalla no sé cómo la llamarán para que la pones para ajá toman té y llevan muchas cosas allí es bien bonito sí la verdad nosotros pues ni una vez hemos salido así exactamente exactamente pero ahora estamos allí este bueno a lo que nosotros pues podemos hacer verdad lo cual también este estando juntos uno en familia pues con la alegría que los niños dan eso ahí está todo pues siento yo ahí está todo la alegría que uno pueda tener y la la paz tranquilidad que uno pueda sentir en lugares como este están rodeados de estar rodeados de la familia ajá eso es lo más mejor así es de que mariela por ahí algún otro amigo pues que se le ha quedado ahí y que quiera saludar pues un saludo muy especial para toditos sin excepción de personas ni preferencias sino que para todos los suscriptores que nos miran de todos los lugares bien mi amor así es que agradecerles ahí por por mirarnos y que estén pendientes porque nosotros pues nos falta agradecimientos especiales para todos los amigos suscriptores que que se dan una cruzadita a este bonito canal a ver nuestra nuestro diario vivir a ver este la naturaleza a ver el campo a ver lo que nosotros nos gusta hacer y lo que deseamos mostrarles para que ustedes se diviertan ahí así es de que en esta ocasión nos venimos de día de campo acá con genesis mariela y yo a convivir un rato quiere apagar el juego la genesis no genesis porque como el humo sirve ahí para los zancudos mami solo ese era el video mandales un saludito ahí a todos un saludito ahí para allá para despedir este video mandale un saludito ahí a todos los niños para para todos los suscriptores para los toditos los cositos suscriptores para toditos los amigos para toditos los amigos y para los niñitos y para los niños y para los niños un saludito un saludito y pues invitarles ahí que sigan pendientes de de los videos pues y decirles que nosotros los vamos a ver en un próximo así es al próximo video próximo próximo chau chau ¡Gracias!